Paolo Didono, conocido como Paolo Uccello, pintor florentino, ícono del arte renacentista temprano. Adelantado a su época, fue un visionario y un maestro de la perspectiva y la geometría. Estructuraba sus cuadros geométricamente para adaptar una aparente realidad. Interesante descubrir que apenas perceptibles se encuentran en sus obras lo que podrían ser fragmentos cubistas. En su casa siempre tenía dibujos y pinturas de pájaros, gatos, perros y toda clase de animales extraños. Siendo pobre, no podía poseer los ejemplares vivos. Y como lo deleitaban más que nada los pájaros, le dieron el apodo de Paolo Uccello. Paolo, sin jamás perder un instante, se abocaba a las cosas más difíciles del arte. Alcanzó la perfección en el método de poner en perspectiva las plantas y los perfiles de los edificios. Uccello, con una perspectiva lineal, personajes coloridos variados en escala, presencias poéticas y puntos de fuga atomizados en un espacio pictórico aparentemente tridimensional, construye un mundo de narraciones históricas, religiosas, narraciones dramáticas con movimiento, un testimonio de su época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!